Música Ellos son los cuatro del altiplano. La agrupación ecuatoriana cumple 40 años y lo celebrarán con un gran espectáculo musical este próximo 8 de noviembre en el Estadio de Sangolquí. Este grupo de Cotopaxi lleva herencia y tradición a su paso. Nació como una agrupación de barrio y familiar en donde primó el amor al folclor latinoamericano. En el barrio donde vivimos, Goteras, nace un grupo de primos, jóvenes, que nos pusimos el grupo altiplano. Bueno, a mí porque me gustaba la música del altiplano, es decir, de Bolivia. Me encantaba porque siempre hablaban altiplano, altiplano, entonces me nació por ese nombre. En su haber tienen 25 discos, editados en Estados Unidos, Canadá, España, Colombia, Perú, Francia, Italia y Ecuador. Y con ello más de 400 canciones en donde rescatan y desempolvan el pentagrama nacional ecuatoriano. Simplemente quería hacer música con el sentimiento y toda la cuestión, pero no más no pensar en lo grande. Lógicamente tenemos que calar más, tenemos que hacer más investigaciones, más canciones, dedicarse más tiempo a la música. Desde la mitad de mi vida para adelante, hasta este instante, pues le he dedicado muchísimo a la música. Actualmente la agrupación está integrada por sus fundadores Raúl y Mario Soria. Junto a ellos está Rafael Soria en la dirección musical y la voz barítono de Omar Proaño. Trabajaron el tema sinfónico para el mes de febrero, más no está trazado ese tema. Tenemos justamente la elaboración del libro que se está trabajando, un documental también que estamos elaborando en un tema en formato audiovisual. Esto ya lo venimos trabajando alrededor de unos cuatro años. En el show del 8 de noviembre estarán William Luna de Perú, Chilla Hatun de Bolivia, los de Zuquía de Argentina y por Ecuador Hayak, Proyección Altiplano, Banda San Miguel de Zambisa y Ballet de Ucanchi Aipa. Están las giras internacionales que están programadas, como siempre tenemos varias invitaciones, tenemos inclusive una canción que la vamos a lanzar a Viña del Mar, a ver qué pasa también por ahí. En proyectos este grupo quiere sacar un libro sobre su historia y también tienen en planes conciertos en Estados Unidos y Canadá para celebrar sus 40 años. Marielena Vaca, Medios Públicos Ayá, Marielena Vaca, Són